La primer carrera Rotario por la Salud tuvo una excelente participación de al menos 550 atletas registrados que lograron hacer el recorrido en las categorías varolín y femenil de 5 y 10K, donde la intención es donar a lo recaudado al Hospital General de Nuevo Laredo. Así lo expuso Lluvia Benavides, presidente del Club Rotario Nuevo Laredo Nuevas Generaciones, quien dio a conocer que lo recaudado, sin especificar la cifra, será donado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del ya mencionado nosocomio. La carrera de los 10 kilómetros fue saliendo del Parque Viveros, tomando las calles Ruiz Cortines, Paseo Colón, Reforma, Vuelta Nú, para retornar y tomar la calle Reynosa, 15 de septiembre, Río Pánugo, Paseo Colón, Boulevard Colosio, retomar la Ruiz Cortines y llegar al Parque Viveros. Al final de la competencia y previo a la declaración y entrega de premios de los tres primeros lugares de cada categoría, se hizo una rifa de cortesías de parte de los patrocinadores de este evento.